Es que prefiero el malambo porque es más divertido. En todos lados él baila, no para, él no para en todo el día. Tuvimos una peña, Checho me fue a ver y dijo que si quería yo hacer malambo con él y después empezó mi primer ensayo y me marcaron mi primer zapateo. Di una vueltita y lo veo con el nene zapatea y me quedé asombrado por el nene, primero, porque con seis o siete años tiene un talento terrible, tiene una facilidad de sacar las cosas rápido, tiene un don de hacerlo todo como si nada. ¿Cómo son las clases con Daniel? Bien, solamente que él me mata, me mata, pero bueno, sí, bien. Estuvo en Pachamama, en Posece Paz. Y fueron a competir chicos que ya tienen su trayectoria. Y fuimos también con la misma expectativa de participar, de que él gane experiencia, de que se pueda medir con otros chicos y ver y conocer. Me sorprendió, sacó un segundo lugar. Estoy orgulloso, lo tomo en un escenario más, voy a ganarlo todo y si me caigo el paro no me importa. Les cuestan muchas cosas, pero todavía es chiquito para forzarlo, pero tiene un talento y tiene un futuro terrible para mí. Justamente la devolución del jurado puso dos niños con futuro. Son siete años y está dando que hablar. Gracias. Gracias.